Número 2 ¿Qué hemos visto estos días allí? Pues, no sé, desde calles irreconocibles hasta un montón de desesperación, de tristeza, es que está todo perdido, no se puede salvar casi nada. Pues sí, en la medida de lo posible, porque hay algunas universidades que no han cancelado las clases, pero igualmente nos da igual, venimos, no vamos a ir a clase. Sí, sí, bastante población joven y bueno, aprovechando que la universidad nos ha quitado un poco todas las responsabilidades, estamos aprovechando el tiempo. Sí, sí, pero tiene pinta que va a seguir haciendo falta durante mucho tiempo.